Pronóstico del tiempo para la noche de hoy. Lluvias ligeras y cielo con nubosidad media se espera para la noche en el Caribe colombiano. Las principales lluvias pueden caer en sectores de Córdoba, Urabá, Bolívar y Sucre. Las islas de San Andrés nos ofrecerán una noche estrellada con nubes pasajeras y tiempos fechos sobre el área. Lluvias ligeras e intermitentes y cielo nublado presentará el Pacífico, principalmente en sectores del Chocó, noroccidente del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. El centro del país puede presentar nubosidad variada con lluvias en diferentes zonas de Antioquia, Rizaralda, Caltas, Boyacá, Cundinamarca, Santander, Tolima, Huila, Cauca y Nariño. La Orinoquía prevé lluvias ocasionales al suroccidente del Meta. El resto del área estima tiempo seco y cielo con poca nubosidad. Sobre la Amazonía se anticipan lluvias constantes, algunas con tormentas eléctricas en sectores de Amazonas, Caquetá, Baupés y Futumayo. Bogotá lucirá cielo nublado y lluvias dispersas hacia el norte, oriente y suroriente de la capital. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. En estado de alerta máxima se encuentra el Pacífico por el desbordamiento de los ríos San Juan de Atrato, Cadí, Quito y Cértegui. Es alta la probabilidad de incendios en las regiones Andina, Caribe y Orinoquía. Se mantiene en alerta por deslizamientos los departamentos de Chocó, Antioquia y Tolima. Persiste la alarma por los altos niveles de las olas y vientos fuertes en la zona centro del Mar Caribe colombiano. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descállela gratis, planeé su día y tome las mejores decisiones.